Muchísimas gracias, buenas tardes. Los productores del Distrito Municipal de Sabana Larga reclaman del Instituto Agrario Dominicano IAD la devolución de un tractor y un camión que le donó el presidente Danilo Medina en visita sorpresa. Porque esa maquinaria lo que están es prestándole servicio al distrito entero. El camión sacándole los productos a los agricultores vendiendo las bastatas hasta Pedro Santana para todos los lados, la Mata de Falfán, San Juan de la Maguana, Aso, a todos lados, y sacándole la cosecha a los agricultores. Y el tractor harándole la tierra a los agricultores. ¿Usted cree que nosotros venimos y sorprendemos con los militares a punta de alma, quitando el tractor a los nuestros infelices como nosotros, que los que vivimos dando pena y tenían una ayuda con ese tractor? Los productores de maní, batata, yuca, plátano y otros rubros dijeron que una comisión del IAD le arrebató los equipos con la única explicación que era para darle mantenimiento. Yo lo único que tengo para decirle al señor presidente de la República que no creo que él como presidente de la República si dona una cosa y entra otro presidente. Que se nos ayude, porque si se nos quita lo que tenemos, no tenemos desarrollo. Lo que vamos a atrasarnos. Lo que se ha hecho es, a través del señor Faña, ha sido casi una estafa, entrando el nuevo gobierno. Cantidad de jóvenes que vivían en la ciudad, o decirle en la capital, cuando se dieron cuenta que ya habían traído una bomba y un tractor, de una vez agarraron para acá, para su campo, y esa gente está trabajando y sembrando, sembrando lo que sea, porque somos hombres de trabajo. Pero toda esta juventud que otra vez están, ¿qué es lo que dicen? Que nos volvemos a ir para nuestra capital, porque aquí no hay nada. ¿Qué era lo que hacía el camión aquí? Le sacaba los productos de la cosecha a los pobres agricultores, batatas, maíz, mané, pero en el desarrollo de ese presidente, adorando eso, la comunidad que ha producido, Esta comunidad también carece de comunicación vial, por lo que demanda del gobierno central la construcción en su totalidad de su carretera. Es todo lo que tengo desde el distrito municipal de Sabana Larga. Ahora retorno con ustedes al centro de noticias. ¡Queremos carretera! ¡Queremos ver a la gente! ¡Queremos ver a la gente!